Hola, les pregunto cómo les va. Como formalismo, sé perfectamente cómo les va. Les va tan para la mierda en todo lo que tiene que ver con el fútbol y con el club que amamos, como a mí. Les puedo preguntar cómo creen que les va a ir y supongo que me van a decir peor. Bueno, estamos más o menos en la misma sintonía porque San Lorenzo sigue dando ventajas, sigue jugando al... Ahora vamos viendo que tanto daño le hizo al club en los últimos años porque en este caso sosteniendo un entrenador que tiene el ciclo absolutamente agotado. Debería pasar un milagro, pero un milagro de esos que nunca pasan porque era ciclo agotado el de Monarris en su momento, el de Soso en su momento, el de Pizzi en su momento. Y se estiró más de la cuenta. Ninguno se estiró tanto como el de Diego Dabove que ya lleva 19 partidos entre los que acumuló dos eliminaciones y media. No podemos naturalizar eso. Yo entiendo que este es un club que se acostumbró a ganar partidos de vez en cuando. Como el otro día contra River y si yo me puse la peluca, así bárbaro, estamos todos contentos porque ganamos un clásico. ¿Cómo no lo voy a festejar? Pero el club se limita a eso. La épica es ganar un partido, ni soñar con llegar a instancias decisivas de un campeonato. Espero se pueda dar vuelta a la taba, lo veo complicadísimo porque quien mal anda mal acaba y este ciclo se debió terminar, como les dije, después del partido contra Defensa y Justicia. Algunos me escribieron en Twitter de vuelta ayer anoche diciéndome lo peor, mirá el precio de ganar al estudiante. No, el precio de ganar al estudiante no. El precio de ganar al estudiante es tener todavía alguna chance y no estar eliminado de todo lo que jugamos en el semestre. Ni siquiera en el semestre porque a este muchacho le bastaron tres meses en el club para romper todo. Uno también tuiteó que si lo dejan dos meses más pierde los terrenos en Avenida de la Plata. Es una cosa exasperante. Va 19 partidos, ganó 7, empató 5, perdió 7, hizo 24 horas y le hicieron 25. Lo más grave es que, si bien el número de derrotas para un club como San Lorenzo es escandaloso, lo más grave es cómo fueron esas derrotas. Todas las derrotas fueron un puñal o pasando vergüenza, salvo la primera contra Colón de Santa Fe. Bueno, vos vas a Santa Fe, más allá de la bronca que nos dé perder porque el equipo jugó mal y mejoró ese día con el ingreso de los Romero. Marco esto porque el técnico apostó a no hacer jugar a los mejores de arranque. Es una cruz que va a cargar hasta que enderece esto o hasta el día que se vaya, que yo calculo que está cada día más cercano después de haber hablado con algunos dirigentes. El tema no se toma la decisión de sacarlo ahora, que dirija cualquiera contra Godoy Cruz y ver si podemos enderezar también el rumbo en la Copa Sudamericana. No está todo perdido. A la Copa Sudamericana hay que ganar 4 partidos. Puede este equipo que perdió 2 y lleva 180 minutos sin hacer goles en Sudamericana, habiendo enfrentado a Guachipato y Rosario Central, ganar 4. No, no puede ni en pedo. Pero no es imposible. Si vos ganás los 4 es muy probable que te metas. Si deja algún punto en el camino Guachipato más allá de los 3 que le tenemos que sacar nosotros cuando nos enfrentemos en Chile. Antes de arrancar con el video y profundizar un poquito más con esto que les estoy contando, les agradezco a todos los que se suscriben al canal. Tienen acá abajo el cuervito para suscribirse. Está ahí el cuervito. Tiki tiki. Por ahí está. Bueno. Y a los que se suman en la cuenta de Instagram, se viene el sorteo por ahí. Cada vez más cerca lo deben mirar en Instagram. Y acá por YouTube estamos pisando los 17.000. Me dijeron que cuando lleguemos a 20 lo sacan a Dabobe. Así que apurarse muchachos y muchachas. Les contaba esto de la cantidad de derrotas de San Lorenzo, que son 7. El tema es el cómo. Más allá de la primera esa contra Colón. Después perdiste. 4 a 0 con Central Córdoba de local. Resultado saca técnico. 2 a 1 como local de Aldo Sibi. Y si no es saca técnico, pegan los dos palos, recorre la línea. Quedaste afuera con Defensa y Justicia. Casi sin patirar arco. Salvo el tiro de Herrera, que después el entrenador se encargó de sacarlo. Porque a ver si todavía Herrera hacía un gol. Entonces ya tenés una eliminación. Entre las 4 derrotas ya tenés una eliminación. Te comiste 3 goles de local contra Santos. Resultado que te condena y que te terminó eliminando de la Copa Libertadores. San Lorenzo perdió la Copa Libertadores no por lo que hizo en Brasil, sino por lo que hizo en el nuevo gasómetro. Ahí tenés otra derrota. Otra derrota que te elimina. Contra Santos. Perdiste contra Guachipato. Fue la sexta. Dije sí. Colón, Central Córdoba, Aldo Sibi, Defensa y Justicia. Santos, Guachipato. Que te deja Turulo en la Copa Sudamericana. Bueno, y ayer la remataste. Perdiendo en Rosario. Que es un partido que vos podés perder. Y por ahí lo podés perder. Si vos le ganás a Guachipato. Le ganabas en el nuevo gasómetro. No iba a haber ningún quilombo con el partido de ayer. Se perdía. Se rotaba. Se rotaba pésimo. Porque el técnico hizo absolutamente todo mal. Lo leyó mal en la previa. Confiando a jugar no sé a qué con solamente dos tipos en mitad de cancha. Lo leyó mal en el durante. Porque después hizo algunos cambios donde mandó a jugar a todos los jugadores en posiciones que no son la de ellos. Yo digo, el 3 no jugaba donde tenía que jugar. El 4 no jugaba donde tenía que jugar. Y el central Flores tampoco. Porque no es marcador de punta. Y Oscar tampoco es 5. Hablando de Flores. Se calentó el padre de Flores. Después borró el tuit. Me tiene bloqueado el padre de Flores. Nunca hablé mal del pibe Flores. ¿Por qué me bloquean todos? Yo no entiendo cómo tengo 28.000 seguidores en Twitter si me vienen bloqueando. Pero bueno. Les voy a decir y les voy a poner lo que dijo el padre de Flores. Porque tiró. Tiró lindo. Y ¿saben qué? Tiene razón. Tiene razón lo que dice. Kasla. ¿Cómo les gusta boludear a los chicos? La puta madre. Con razón se van. Y no les importa si hace 72 grados bajo cero. Calculo que por los 72 grados bajo cero. No está hablando de Senesi. Porque en Holanda no tiene 72 grados. No está hablando de Matías Palacio. Porque en Suiza si bien hace frío en invierno. No hay 72 bajo cero. Me parece que es un mensaje por la salida de Adolfo Gaich. Cuando el tanque decidió irse a jugar a Rusia. Estaba evidentemente muy caliente este muchacho. Con razón. Por ahí no le hubiera dar clases a nadie. De lo que hay que poner en redes sociales. Los que me siguen saben la barbaridad de qué puedo llegar a poner. Más en caliente jugando San Lorenzo. Más si estaba jugando el hijo. Y el entrenador lo saca en el entretiempo. Yo no sé si estaba bien o estaba mal. Porque Alexander Díaz y Flores tuvieron un mal partido. Tuvieron un mal partido. Igual que tuvieron un mal partido. Colocini, Braguieri, Trojanski y Melano. Cualquiera de esos seis podía salir. Justo salieron los dos pibes. Justo salieron los dos pibes en el entretiempo. Justo el entrenador impresentable. Declaró en conferencia de prensa. Que hubo una cuestión actitudinal en el primer tiempo. Y vos sacaste. Y los dos pibes pagaron por la cuestión actitudinal. La verdad es muy poco serio. Pero bueno. Lo banco a Luisito Flores. Que no sé por qué se habrá enojado. Porque de Fran Flores nunca hablé mal. Es más, de los proyectos de junio que más me gustan. Más allá del puntaje de anoche. ¿Qué querés que haga? Bueno. Así que está medio calentito el clima. El que debe estar contento. Como les dije en el video de ayer. Espera el tabaco. Porque creo que no conocía el monumento a la bandera. Creo que en el entretiempo. Se hizo una escapada sabiendo que no iba a entrar. Y que se veían los paquetes. Arriba. Fue y se sacó unas fotos ahí. Así que bueno. Mañana no va a haber video. Seguramente. Salvo que tengamos alguna noticia muy muy mala. Dabove va a seguir. Les voy tirando el popurrí. Dabove va a seguir. Salvo una catástrofe contra Godoy Cruz. Porque San Lorenzo. Pase lo que pase. Va a llegar con chance. Esa última fecha contra Racing. San Lorenzo aún perdiendo 4 a 0 local. Tocamos abajo. Va a llegar con chance. Esa última fecha. Complicadísimo. Sí. Bueno. Ojalá. Se dé. Esto de poder ganarle a. Ganarle de local a Godoy Cruz. Qué quimera. Bueno. Se dé ganar ese partido. Pensar en 12 de octubre. Porque no podés. No podés regalar más. Digo. No sé con qué equipo. Pero 12 de octubre de local le tenés que ganar. Juan el jueves que viene. Después el viernes es mi cumpleaños. No me rompan las pelotas. Todos los días de mi vida un calvario con esta gente. Bueno. Y nada. Y a ver qué pasa con el entrenador. Algunos dirigentes lo quieren sacar. Pero otros no. Y en el medio está San Lorenzo. Y sigue la joda. Como si nada pasase. Bueno. Si mete 4 de 4. Yo también voy a meter algún sorteo. Voy a sortear el celular este. Y no hago nunca más un video en YouTube. Bueno. Nos vemos.